¡Eeeh! ¡Claro que sí, que va a comenzar! ¡Mire, qué bonito arrancar un lunes, así como que se siente como que es viernes, pero que le queda a uno todo el resto de la semana para hacer todos los proyectos que uno tiene, me encanta. ¡Ay, sí, no! Y esta agrupación, estábamos hablando Ginés y yo, en las dos coincidimos, que Percance es una excelente agrupación que llena de energía a quien sea. Así que bueno, un saludo muy especial para estos muchachos, para nuestros compañeros, pero sobre todo a usted que está ahí en la casa acompañándonos este lunes. Gracias por escogernos, gracias infinitas por permitirnos llegar hasta sus hogares y les prometemos que no los vamos a defraudar porque tenemos un programa de lujo. Así exactamente, así como lo está diciendo Lucy. Es más, ya no sé, pero ya a mí ya está el frío, se me quitó este lunes que he estado de verdad que bastante lluvioso, bastante frío, pero entre Percance y lo que le tenemos preparado para esta noche, vamos a entrar en calor de una vez. ¡Hoy en Informe 11! ¡Del aire a la cocina un piloto que decidió volar con sus platos! ¡Además! ¿Será que estoy viendo mal o borroso? Pero eso que viene ahí nunca en mi vida lo había visto. ¡Nos damos una vuelta en el único carro de madera! ¡También! Chubi decidió pintar la historia de su pueblo en su R de Pocosí. Don Berni nos enseña cómo se vive un día en el tradicional trapiche. ¡Este no me va a servir para ayer, no! ¡No, no, no! ¿Como cañero mejor? ¡Como cañero, no! ¡No, llévese! ¡Como periodista! Llévese mejor esas cuatro, mejor periodista. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy más! ¡Hoy en Informe 11! Bueno, esto es parte de lo que tendremos esta noche. Y vamos a comenzar con una historia que tiene muy buen sabor. Vean, vamos a conocer a David. David, tenemos entendido por lo que nos soplaron nuestros compañeros, que es de la India. Y bueno, hasta de todos. Son de esas personas que, vean, ya lo vi, no se puede quedar quieto, quiere aprender de todo, es una persona dinámica. De hecho, que trabaja o tiene múltiples oficios en ciencias naturales, que ha sido su área desde ya hace bastante tiempo. ¡Qué he dicho eso! Porque tiene como mucha capacidad, además, de aprender diferentes oficios. Como decía Lucy, ¿verdad? Empezó llamándole la atención el tema de estudiar, pues, algo más dedicado a la ciencia. Y después dijo, ¿sabes qué? A mí como que me gusta esto de volar, de andar por las nubes. Y entonces estudió para ser piloto. Sí, pero después, y aquí vamos a ser muy honestas, resulta que con el tema de la pandemia, pues, tuvo que dejar un ratito de lado. Yo digo que un ratito porque no es para siempre. Pero entonces puso lo de la aviación de lado un ratito y dijo, ¡ah! A mí me interesa lo de la cocina y soy muy bueno en la cocina. Y adivinen qué hizo. Pues ahora le está ofreciendo a los costarricenses una oferta gastronómica bien deliciosa. Es más, podríamos decir que él sigue volando, pero sigue volando con su imaginación para hacer platillos muy, pero muy diferentes. El sueño de David siempre fue ser piloto. Hasta que en uno de sus primeros viajes en avioneta observó un pedazo de tierra que lo enamoró. Estudio algo de la biodiversidad de Costa Rica en la universidad y tengo título en ciencias ambientales y geografía. Y cuando está estudiando esto, Costa Rica, Costa Rica salió varias veces. Entonces, cuando yo tenía mi taxerio, yo decidí hacer un vuelo aquí con mi amigo. Y cuando yo vio el bellísimo país que es Costa Rica, yo fui enamorado con la geografía, el clima. David consiguió el trabajo de sus sueños, pero la pandemia lo llevó de nuevo a su país de ensueño, comenzando así su vida de chef. Lo que pasa es cuando me despidieron en abril 2020. Yo sabía que la pandemia es por lo largo. Ese es cuando decidí regresar aquí, invertir mis ahorros en este proyecto. Me gustó mucho la cocina. Entonces, mi madre me enseñó a cocinar varios platos de la India. Entonces, en este tiempo, me llamó para regresar a volar. Desde el año pasado, octubre, yo tengo que estar aquí casi siempre. Y la verdad es que me gusta más vivir aquí, en Costa Rica, que en Canadá. Él trajo una serie de cocineros como Ganga Singh para que en nuestro país pudiesen tener una mejor calidad de vida. Que en principio los cocineros, porque trabajó en la India. Entonces, en la India los salarios son muy bajos. Tienen que trabajar bastante para apoyar a la familia. Y ellos gustó aquí el clima. Y después, hay unos que creo que son como ticos, ¿ya? David es un hindú enamorado de Costa Rica, que quiere mostrar un poco de su cultura al pueblo que lo recibió con los brazos abiertos. Yo era feliz en Canadá volando un Boeing 737, 189 pasajeros. Pero nadie sabía que viene esta pandemia. Y con esta pandemia se ha cambiado mucho por muchas personas en el mundo. Yo tenía que reinventarme de nuevo. Pero gracias a Dios, yo tenía la experiencia anteriormente de restaurante. Entonces, no fue tan difícil para mí. La gente aquí en Costa Rica, yo pienso, tiene un calor humano que en otros lugares es difícil encontrar. Pero ya después de tantos años, yo siento como tico aquí. Ay, yo no sé si es el hambre que me tengo en estos momentos. Pero yo nada más digo, y ojalá en algún momento se convierta así como la pantalla, así como un efecto, ¿verdad? Para poder meterse en el lugar y uno poder probar un poquito. Porque todo eso, David, se veía delicioso. Y yo creo que es un honor para nosotros como costarvicenses que tanto que usted viajó, que conoció tantos países y decidiera instalarse aquí en Costa Rica y ofrecernos su talento. Mire, de verdad que bienvenido a adoptado como tico también. Qué curioso, ¿verdad? Yo siento que algo que nos caracteriza mucho a los costarvicenses es que somos muy hospitalarios, ¿verdad? Y eso lo vemos con cualquier persona. Alguien viene a Costa Rica y disculpe, ¿dónde queda tal? Mejor venga, yo lo acompaño, ¿verdad? Y uno lo lleva y lo acompaña. Creo que así se sintió David, ¿verdad? Y todos sus amigos que vinieron, conocieron el país, les gustó el clima, les pareció su gente y bueno, finalmente se instalaron y como bien nos dice él, ya somos como unos ticos más, ¿verdad? Ellos están felices, están contentos, pero nos sentimos nosotros felices de poder contar con este tipo de gastronomía y poder ser casa para personas trabajadoras, para personas que están buscando también un futuro mejor aquí en nuestro país. Entonces, créanme que sentimos mucha, mucha felicidad de saber que ustedes están felices y que están aportando tanto a Costa Rica. Qué bonito, la verdad es que sí. Bienvenidos todos los que quieran brindar trabajo y echar raíces en nuestro país para hacerlo cada vez más diverso, más rico, con los brazos abiertos. Así es. Y bueno, y ahora queremos llevarlos a descubrir un pedacito de la zona de Los Santos, específicamente San Carlos de Tarrasú, porque nos dijeron que ahí hay un tesoro. Un tesoro y vaya tesoro. Nos fuimos a investigar porque ustedes saben que nosotros nunca nos quedamos con las ganas y tiene que ver con el cacique Orontes. Sí, yo estoy así con las guayabas peladas también. Pero bueno, el punto es que doña Adriana nos dijo, ¿qué? ¿No conocen este tesoro? No, no, vénganse para acá que yo les enseño todos los detalles. Así que nos fuimos hasta la zona y doña Adriana nos contó todos los detalles. Costa Rica está lleno de historias, leyendas y tesoros escondidos. En la zona de Los Santos hay una joya que precisamente permanece en las montañas. Con botas, ropa cómoda y muchas ganas de caminar son los requisitos para conocer este tesoro. Y como buen tesoro, sin duda está oculto en medio de la montaña. Y aquí vamos en medio de los pillos para poder encontrarlo. Claro, hay que prestar bastante atención porque el camino como ven no es nada sencillo, sin duda. Lo ocultaron bastante bien, pero ya casi, casi que vamos a llegar a descubrirlo. En San Carlos de Tarrasú, justo en media montaña, se esconde una leyenda. Dicen que había un rey cacique que tenía un tesoro enorme antes del tiempo de la conquista. La leyenda cuenta que él escondió su tesoro al pie de una quebrada. Dicen también que el espíritu de Orontes todavía cuida de ese tesoro al pie de la quebrada. Para poder conocer la joya que resguarda al cacique Orontes, se debe caminar cerca de 500 metros. Bueno, esto es dentro de la finquita de mi papá. Con el tiempo, cuando uno crece lo ve diferente. Y yo quería que la gente conociera este lugar también porque siempre tenemos como historias bonitas, buenos recuerdos y es algo que yo quiero que la gente conozca. Entre árboles y un camino rocoso, las vistas empiezan a notar que se trata de un tesoro invaluable. También están los senderos, las vistas espectaculares hacia la represa Perlides, que es prácticamente la piscina de, se podría decir que es la piscina de la casa, porque, bueno, es una extensión muy grande, 194 hectáreas de agua. Tras 10 minutos caminando, a lo lejos se comienza a notar el famoso tesoro. A la pequeñita nos gusta, bueno, le pusimos orontes por lo que te contaba de la leyenda. Nos gusta creer que la segunda, la que está más abajo, está más escondida, ese es el tesoro de orontes. Estas cataratas desembocan en la represa hidroeléctrica de Perlides y tienen más de 25 metros de caída. Con agua cristalina, árboles decorando y una brisa refrescante, se comprende por qué era el tesoro del cacique orontes. El llegar a un lugar como este, meterse en esa agua fría, sentir la brisa, eso es un tesoro para nosotros. Sin duda, esto es un tesoro natural, pero venir a una catarata y no meter por lo menos los pies es como no venir, ¿verdad? Está seguro que se quiera meter. Ya, yo quiero probar esta agüita, es muy fría. Bastante, muy fría. Vean, vamos a hacerla para por lo menos los pies, aquí voy yo, vamos, vamos, vean, no les puedo explicar, esta agua es frísima. Ahora sí le va a entrar el palmo. Juepuchi, ¿será que me entra el palmo? Probablemente, pero tenemos un remedio que tenían las abuelitas. ¿Cuál es ese remedio? Ok, las abuelitas nos ponían manteca de cerdo en la espalda, nos ponían un periódico con mantequilla y nos hacían dormir así, sin movernos en toda la noche. Es el remedio para el palmo. Yo que soy friolento, les podría estar diciendo que anda como unos 20 más o menos, tal vez un poquitito menos, si ya las uñas se me están poniendo moradas, pero no importa que me dé pasmo, que me dé todo porque sin duda es el tesoro del cacique. Vamos a seguir disfrutando, chiquillas, alguien tiene que hacer el trabajo difícil, yo me voy a quedar con Adri, con José, disfrutando de esta catarata hermosa y continúen ustedes con más allá en el set de Informe 11. Nos vemos. Un lugar espectacular, pero sobre todo la historia que encierra esta catarata de Orontes nos cautiva muchísimo. Es una catarata bellísima en donde se respira aire fresco, en donde se tiene ese contacto de la naturaleza y es que vean, yo no me canso de decirles eso porque ya se los he contado en otras ocasiones, de verdad que cuando uno quiere cargarse de vibra positiva, respirar aire puro, olvidarse un poquitillo del estrés diario, del ajetreo, estar en contacto con la naturaleza es una de las mejores fuentes de energía, así que bueno, dichoso Felipe que tuvo la oportunidad, no nos llevó, no nos invitó, pero bueno, espero que le haya pasado muy bien y por cierto, nuestro compañero estuvo de mantenas largos. ¡Eh! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ayer, el más chiquillo, no, el más chiquillo es Harry, ¿verdad? Pero yo creo que después le sigue Feli también que están ahí como en las últimas adquisiciones, ¿verdad? Aquí en el equipo de Informe 11, de verdad que te mandamos un gran beso, un abrazo, ojalá que hayas disfrutado, pasado un día hermoso y nos encanta que estamos piropeando Lucy y yo que qué lindas las notas de Felipe, que cada vez además lo vemos como más entusiasmado, a veces a nosotros se nos para la peluca, ¿verdad? Porque lo vemos ahí como haciendo demasiado esfuerzo físico, ¿verdad? Y nosotros hay como nerviosas, como las mamás, ¿verdad? Que nosotros hay este chiquito donde se metió, véalo donde está metido, pero la verdad es que si está contento, si está realizado, nosotros también, aquí estamos muy contentos con el trabajo que nos repara Felipe. Sí, 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 por supuesto, y es que para los que no saben, Felipe es un guerrero, ¿verdad? Yo digo que es un guerrero porque Dios le dio una segunda oportunidad de vida después de una situación de salud bastante complicada y yo creo que cuando uno está tan cerca de la muerte, aunque suene muy telenovelesco, cuando uno logra cumplir un año más de vida, cobra todavía mayor importancia. Entonces, muchas felicidades, Felipe, te queremos muchísimo y también muchas felicidades para nuestro compañero Heiner, que tiene muchos años de estar en nuestro equipo, es un gran periodista y hoy está de mantel en largo también. pero ¿y el queque aquí? ¿Alguien más de cumpleaños? Debe ser que seguro para la semana, el viernes, ahí ya seguro recopilamos todo. Vamos a instaurar una tradición aquí en Informe 11 de celebrar al aire los cumpleaños de todos. Me parece muy bien. menos una vez al mes, ¿verdad? Así como con la piñata, un quequito. ¿Verdad? Los heladitos. Dianita, Frederic, vayan agarrando volados, ¿verdad? Bueno, ya, así vamos a seguir con más historias porque vamos a hacer que los motores se enciendan con más fuerza. Fue por allá del año 1900 cuando llegó el primer vehículo a nuestro país y bueno, ya ahora en las carreteras uno dice, Dios mío, ya no cabe ni uno más, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Pero bueno, así fue como empezó esta historia. Vean, se dice que hay un aproximado actualmente de unos dos millones de vehículos transitando en nuestras carreteras. De esos dos millones nos hablan de que unos tres mil son eléctricos, pero les preguntamos a ustedes, ¿han visto alguna vez un carro de madera? Pero no les estamos hablando de un carro de madera de esas escalas. Un juguete. Sí, no, un carro de madera en donde ustedes se puedan montar e irse a dar un vueltín. ¿Ha visto usted alguno? Yo nunca lo he visto, pero nuestro compañero Diego Vargas sí lo vio, es más, lo vio de lejos y como ustedes vieron, él decía, ¿qué? ¿pero qué es lo que veo? Bueno, nos fuimos hasta Sarapiquí para conocer un poco más de Don Marvin y la historia de este particular carro de madera. ¿Será que estoy viendo mal o borroso? Pero eso que viene ahí nunca en mi vida lo había visto. Mi amigo, deténgase ahí en toquecito. ¿Qué es esto, mi amigo? Ahí lo tiene, un carrito de madera original. ¿Quién le hizo ese carro? Yo lo hice en el puerto y algo de troncos viejos de madera. Don Melvin recicló madera que se encontraba o le regalaba. ¿Qué tipo de madera usó para trabajar el carro? He utilizado varias maderas porque a lo que tengo ahí, a echar mano de lo que haya. Laurel, piezas, cedro amargo, algunas de cristal, teca. Este hombre vive en Huetares de Sarapiquí en la provincia de Heredia. Es dueño de una ferretería pero su pasión es la madera. De hecho, trabaja con este material hace 40 años y precisamente en este 2022 se propuso hacer el primer carro de madera del país. Ahí se me ocurrió que hacerlo en un chasis de samurái y darle forma antigua pero en madera. Todo lo hizo en el taller que tiene detrás de su casa. Desde el volante hasta los focos. Toda la carrocería es de madera. Desde la motosierra, el hacha, las gubias, el torno en algunas piezas las que llevan algo concéntrico las he hecho en torno. Y lo mejor de este carro es que funciona. ¿Y el motor qué es? Es un samurái original de gasolina. ¿De qué año? Motor y chasis 84. De hecho, Melvin quiere terminarlo para sacarle placas. Melvin es una persona bueno aquí del pueblo y una persona que es un artista, una persona que es dedicado a hacer este tipo de cosas que son bonitas, son elegantes. El sueño de Melvin es terminarlo para recorrer el país en su carro de madera. Y aunque no lo crean, el principal temor de este hombre no es accidentarse de ni un parte, sino que le caiga el comején. Posiblemente el comején esté deseando que lo saque uno a la calle, pero para todo eso hay solución. un carro único, don Melvin, perdón, yo le cambié el nombre ahora, le dije a don Marvin, don Melvin, qué creativo que es usted, bueno, ya nos enteramos que usted tiene una ferretería y dice, le ocurrió esa idea, aprovechar esa madrita que tenía ahí para elaborar un carro que nadie más tiene, solo usted. Muy ingenioso, don Melvin, y los acabados, ¿verdad? Parece un carro como antiguo, pero vieron ustedes los detalles en donde están los focos, ¿verdad? Frontales, eso lleva hasta cierta inclinación o cierta ondulación, no sé si se le llama así, si no, ahí usted me disculpa, don Melvin, usted es el experto, pero la verdad es que los acabados son muy singulares y qué bueno que en realidad camina porque una cosa sería que lo veamos ahí bien bonito como para una fotografía, pero ya vieron ustedes, en serio uno se puede montar e ir a dar un vueltín el sueño de don Melvin es poderle sacar placas y darlo a conocer muchísimo más, ojalá que logre cumplir su sueño muy pronto, que como, ah, estoy segura que ya casi se hace realidad. Legalizarlo, como quien dice, ya que puede andar con todas las de la ley en las calles, qué bueno, Melvin, ya está muy próximo de que eso ocurra. Bueno, y ahora queremos compartir con ustedes más historias. Sí, vamos a compartirles la historia de un agricultor que ubicamos en Cipreses de Oriamuno de Cartago y bueno, es un agricultor que se caracteriza por amar lo que hace. Qué bonito, de hecho le dicen que es el agricultor multicolor, por eso nos fuimos específicamente para Cipreses de Oriamuno para conocer más la historia de este caballero. Virgilio es un amante de la naturaleza y de los bellos colores. En el campo también lo demuestra de esta manera. Es el único productor en Cipreses de Oriamuno de chiles de colores, conocidos como chiles mundial. Esto es una forma de innovar, más que aquí en Cipreses no se produce chile, aquí en Cipreses nadie produce chile, es otro tipo de agricultura y gracias a Dios yo he hecho varias pruebas y ha salido excelente, excelente. Bueno, la gente se puede preguntar en casita, Virgilio, todas estas variedades de colores, el proceso de siembra y de producción de cosecha es más lento o es igual? No, no, William, va haciendo casi lo mismo, el almácigo ahí mes y medio, dos meses y después trasplantarla y a los dos meses y medio, tres meses comienza uno a cosechar igual. Siempre bien vestido, agradece a Dios por la agricultura que tantas satisfacciones le ha dado. A la semana salen de este invernadero mil chiles a distintos supermercados del país. Prácticamente es todo el año porque ya la gente no deja de comer entonces hay que sembrar siempre ya uno trae sus programaciones y todo para tener todas las semanas cosecha. ¿Qué les dice a la gente cuando ve esos multicolores en todos los productos que usted vende? Ah, no, no, les gusta muchísimo y para ensaladas y todo es algo muy muy novedoso y que le gusta mucho a la gente le ha gustado mucho y la ventaja que es casi totalmente libre de agroquímicos. Pero también aquí produce remolachas, coliflor y zanahorias de colores muy llamativos. Lo interesante de esto es que también muchísima gente lo conozca y lo aprende a consumir que es un producto muy rico este chile de colores demasiado rico yo se los recomiendo. bueno y qué más para lucir estos chiles de colores que un delicioso ceviche aquí con mi compañero Edwin Araya a lo largo de tantos años hemos compartido mucho también con don Virgilio y la esposa Tatiana Tatiana qué rico ceviche se ve ¿verdad? ¿y de qué es? cuénteme es el ceviche de tilapia con chiles de colores producidos aquí por Virgilio y ustedes obviamente hacen mucho ceviche para vender en la zona muy popular sí nos encargan bastante bueno mientras ustedes tienen más historias allá en el set principal buen provecho a todos aquí desde Cipresa a Tierra de Muno ay qué rico es lo que me gusta cuidado no le creo Wilita que eso es lo que le gusta a ustedes ¿verdad? sabemos que sí nos dijo que ese ceviche estaba simplemente espectacular aunque bueno aquí no llegó pero aquí no llegó eso sí lo vamos a reconocer públicamente pero nos encantó que don Virgilio nos pudiera contar un poco de todo este proceso hablábamos fuera de cámaras que admiramos profundamente a los agricultores los admiramos profundamente porque es un trabajo arduo es un trabajo en donde no existen los feriados no existe navidad no importa si llueve no importa si hace sol el trabajo es difícil y duro todos todos los días y lamentablemente a veces no es tan bien pagado entonces es un trabajo en donde no hay descanso en donde no hay días libres y muchas veces insisto no se les paga lo justo y lo que merecen por ese trabajo tan maravilloso que realizan y que nos da a todos que comer pero muchas gracias don Virgilio por compartirnos todos esos tips y esos chile dulce esas remolachas ay no pero están para chuparse los dedos delicioso como dicen los nutricionistas que ojalá que el plato tenga muchísimos colores porque eso significa que está más rico en vitaminas que tiene todos los minerales que usted va a terminar bien nutrido así que con Virgilio no se pierde ustedes ya vieron que manera todo lo que nos ofrece y bueno de verdad que muchísimas gracias porque todo el trabajo empieza incluso desde una semillita que ellos siembran ven crecer ya una vez que ya empiezan a dar frutos la cosecha y después lo más difícil venderlo que se pueda vender en el momento correcto para que tampoco se vaya a perder así que de verdad muchísimas gracias nuestra admiración y de verdad que los queremos seguir teniendo siempre en nuestra mesa con esa variedad de sabores y colores y es momento de hacer una pausa comercial queridos amigos por favor quédense con nosotros vean hoy en lunes nosotros siempre les traemos historias positivas pero eso sí necesitamos que usted continúe acompañándonos bueno y ahora le vamos a poner el toque artístico al programa nos vamos a ir para Pocosí para la provincia de Limón porque aquí nos contaron que este caballero es el encargado de montar una galería a cielo abierto que sea el que nos cuente un poquito más de qué se trata bueno y de Limón nos vamos a ir hasta San Carlos hasta la zona de Tarrazú que les parece resulta que conocimos a un caballero que pasa endulzando a más de uno sí 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 persona que llega persona que se endulza así pura hormiguita y eso no lo hace desde el mes pasado no 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 eso lo hace desde hace 15 años hoy nos quiere mostrar de qué se trata así que si usted quiere ser endulzado también bueno entonces quédese con nosotros ya casi nos vamos hasta San Carlos para conocer todos los detalles de esta historia gracias amigos por continuar con nosotros bueno bienvenidos y apenas nos vienen sintonizando y nos vamos a ir hasta Pocosí allá en la zona de Limón porque conocimos a un gran artista él se llama Gabriel pero en realidad pocas personas lo conocen como Gabriel pero si usted llega a la zona y pregunta por Chuy todo el mundo le dice ah sí llega aquí directo palo de mango derecha ya lo mandan para Orichuy y lo ubican perfectamente para que vaya a disfrutar de un gran trabajo que está haciendo él bueno él y toda la comunidad porque se propuso contar la historia de su pueblo específicamente el pueblito que vamos a ir a visitar a través de nuestras pantallas para que usted lo conozca porque transformaron esta zona en una galería cielo abierto y lo más bonito es que sí cada uno de estos cuadros que van a ver narra cómo es que se ha ido desarrollando todo el pueblo así que disfrute con su mirada con lo que le va a contar Chuy de esta gran idea buenas amigos yo soy Chuy de aquí de Suerre Jiménez Pocosí soy el que cuento la historia a través de las pinturas de nuestro pueblo Gabriel Mora mejor conocido como Chuy cuenta la historia de Suerre de Pocosí por medio de sus pinturas tengo bastantes años de estar aquí en la comunidad y este en realidad la historia del pueblo es la historia natural que hay aquí aquí tenemos mucha naturaleza mucha biodiversidad y entonces esa es la parte que queremos contar nosotros aquí él y otros pintores de la comunidad planean pintar 35 murales de los cuales ya terminaron 8 y ninguno cobra por hacer estos trabajos cuando este proyecto termine queremos que sea una galería enorme galería a cielo abierto entonces que la gente pueda venir y ver no solamente una pintura o un mural sino ver una gran diversidad de murales alrededor de nuestro pueblo nuestro pueblo se llama Suerre que significa río de tortugas aquí era una zona indígena hace muchísimos años y allá tenemos el indio el cacique Suerre dándole gracias al dios agua esta significa la importancia del agua donde tenemos un bosque frondoso y tropical siempre tenemos agua en abundancia y esa agua es la que alimenta nuestro planeta tierra por ejemplo aquí Chuy pintó los tradicionales trapiches que había en Suerre donde trabajaban de madrugada la mayor actividad de los trapiches era a partir de las 2 o 3 de la mañana que comenzaban a encender los trapiches y comenzaban a moler la caña cuando ya salía el sol al amanecer ya prácticamente tenían el dulce listo y también plasmó a un personaje muy querido de la comunidad en una de sus pinturas hacerle un homenaje a una señora que en el pueblo la queríamos muchísimo y que ha sido panadera toda una vida ella está en el cielo ya se fue pero le hacemos este homenaje a ella porque se lo merece Chuy tiene 60 años y con cada trazo que da quiere dejar un legado en su herre de Pocosí mediante la galería a cielo abierto arte e historia al alcance de todas las personas que visitan esta comunidad a la gente siempre le gusta que le cuenten historias y ya vemos que no solamente es a través de la oralidad a partir de la escritura sino que qué bonito que también Chuy más conocido como Chuy que se llama Gabriel pues lo ponga a disposición de la gente tanto de la misma comunidad de suero como quien lo visita a través de estas obras de arte que están expuestas a la vista a todos vean es que por donde quiera que analicemos este tipo de obras de arte representan un beneficio para Costa Rica en general y también para la comunidad a quien no le va a gustar ir caminando por esa comunidad de su herre y disfrutar de esas obras de arte que hacen Chuy y bueno también otros artistas enamoran enamoran a cualquier persona definitivamente están utilizando ese don ese talento que Dios les dio para ponerlo al servicio de las demás personas y para embellecer más su comunidad así que los felicitamos muchísimo y ojalá que sigan llenando de color toda la provincia de Limón verdad que sea porque llevan un mes y medio en este proyecto no no que busquen otra acera hay otro lugar ahí para que sigan plasmando de color esta linda comunidad de su herre allá en Pocosí de Limón bueno y ahora queremos llevarlos a San Carlos de Tarrasú porque nos dijeron que nos van a endulzar que sí que vean conocimos a Don Berni y Don Berni se encarga de endulzar a quien vaya a visitarlo de hecho que nuestros compañeros los mandó bien endulzados para acá para el canal tiene 15 años de hacerlo y él invita a todas las personas a que se vayan a dar la vuelta por allá de qué se trata en qué consiste bueno ya ustedes están dando una idea con la imagen que tenemos a nuestra derecha ay que rico pero que sea el mismo Don Berni que nos cuente pero ya se nos hizo la boca agua que rico caña en medio de los cañales encontramos a Don Berni quien a sus 62 años tiene un trabajo muy dulce tiene más de una hectárea de plantación pero este lugar le evoca muchos sentimientos una alegría un disfrute de mi vida en mis años que tengo para mí es un disfrute disfrutar en el cañal para mí eso vale más que cualquier dinero tras cortar hay que hacer la prueba de inspección de calidad ese muchacho pide caña y así pero ya y no ha jalado pero ni una cargita para el trapiche y ahora sí voy a interrumpir aquí porque salgo como regañado dijo Don Berni solo come y come pero yo vengo a probar la caña y mira ahí tengo una carga que jalar para el trapiche o sea que para probar la caña no es como gratis ah no es que todo todo vale bueno vean primero probé hasta la intención bueno eso es lo importante ya dijo algo bonito vamos a primero a probarla no pero quiebrela toda toda vean aquí está porque ahí lleva el yudito vea lleva el yudo entonces y eso me quiebra el diente ah no en el caso mío no porque ya no tengo vamos a probarla pero dicen que la caña precisamente Don Berni era utilizada por los aborígenes con qué fin limpieza de dientes y después que es muy alimenticia bueno y vamos a intentarlo a ver cómo me va no prometo nada y llevémosla entonces al trapiche para el siguiente proceso bueno vamos a ver cuántas cuántas se puede llevar aquí así más atrás más atrás más atrás así vamos yo veo que este este no va a servir para ayer como cañero mejor como periodista llévese mejor esas cuatro mejor periodista bueno ¿cómo pasa esto? así que eso te dejo sí veo que no no me funcionó hace 15 años construyó este lugar donde le saca el jugo a su trabajo esa caña se pasa acá en el trapiche se echa en la paila pues ahí se empieza a hervir y ahí empieza a hervir primero antes de caliente y este para uno para que sea orgánico sin ningún químico para blanquear el jugo de caña se usa una clase de planta que le decimos buriwa se saca que es una planta babosa se le saca todo lo que es el jugo que tiene ella se le echa ahí y ella recoge todo lo que es suciedad de la caña por mes sacan cerca de 100 tapas de dulce aunque dicen tener su secreto para la buena suerte esto es sangre de cristo así lo llaman este esto siempre se ha se ha creído que es bueno o o se necesita como enterrar en algún lugar donde se va a cosechar la milpa para tener buena cosecha hasta la cocina tiene su buen sabor nosotros le llamamos comal verdad este es multiusos esto se aprovecha para todo el sabor de la comida preparada a la leña eso es es incomparable ves incluso hasta los animales persiguen este fogón detrás del fogoncito este decidió decidió Cuca venir a anidar entonces ahí está sacando los los polluelos un lugar con mucho sabor que gracias a don Berni en esta zona de San Marcos aún se conservan tradiciones ay Felipe que tiradas y ya así como que la herencia de la finquita y el trapiche como que no está para usted verdad pero bueno lo que sí nos dejó encantada es la dulzura de don Berni y no solamente porque vive de la caña y todo el trabajo que hace sino por la forma en como nos dejó entrar a su trapiche como nos contó además su profesión lo que hace ese oficio que además lo tiene con tan buena energía que yo creo que hasta aquí nos llegó ese como ese saborcito a caña verdad como que nos inyectó ese saborcito vos alguna vez agarraste una caña y te la metiste a la boca y que le saliera así todo el jugo que rico ojalá se le saliera un olito que delicia que rico claro don Berni ya está más especializado don Berni no tiene que así darse duro con la caña él tiene este tipo de maquinaria especializada para sacarle todo el juguito a la caña y ya vieron ustedes que hace sobao tapa dulce la miel de todo pero bueno gracias de verdad don Berni por hacernos este tour y enseñarnos un poquitito de ese trabajo tan valioso que realiza bueno ya que estamos hablando de tradiciones como la de trapiche que tal si ahora pasamos otra que tiene que ver con barro porque vamos a conocer Antonio él tiene 36 años pero nos cuenta desde que era o así de chiquillo verdad que apenas empezaba ya como a jugar él dijo ay que ganas de ser alfarero más de uno le dijo ah no chiquito eso como que está muy difícil para usted pero él dijo ah no 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 yo sí me voy a comprometer a sacar adelante y la vida le tenía reparado un sueño por supuesto él siempre amó completamente la arcilla y ese sueño que tuvo de niño hoy involucra a 70 personas así como lo escuchan él se enfoca en todo lo que tiene que ver con la tradición indígena chorotega sí bueno con la época precolombina específicamente lo cual requiere ser muy meticuloso y también hacer un estudio de esta tradición pero la idea justamente es que la tradición no muera bueno por eso es que él dice que trabaja con barro pero con barro con sentido Antonio desde joven tenía un sueño por eso tomó delantal y comenzó a preparar su anhelo la arcilla es el ingrediente clave con el que comienza la magia pues yo hago diferentes cosas bowls tazas pero también piezas escultóricas como hacer globos o hacer piezas que nos pues intervienen en este taller amasan el material pero eso sí con su técnica tenemos que amasar para sacar burbujas para uniformar toda la carga de material orgánico que trae la arcilla y las humedades una vez que la pasta está bien amasada tenemos varias técnicas podemos trabajar con técnica de rollo técnica de placas podemos trabajar en torno también tras sacar las burbujas de la pella o pasta queda un paso muy importante y ahora sí llegamos a la parte de yo decía moldear pero dicen que no se dice modelar la pella entonces que aquí que tengo que hacer le echo como agüita un poquito de agua lo enciendes el torno y el motor comienza a dar vueltas y comienzas a subir y bajar yo creo que me va a mojar más la mano un poco más la idea es lograr un tazón un poquito más rápido el torno más rápido el torno dale velocidad dale velocidad y ahora ahora comienzas agarras de los lados y comienza a presionar para arriba así sí pero yo quiero un tazón y esto no me parece un tazón y ahora hay que bajarlo entonces lo comienzas a empujar diagonal así no sé si así pero después de dar forma solo queda cocinar la primera horneada son como unas 10-12 horas dependiendo del horno la segunda horneada puede durar hasta 18 horas nuestra factura de la luz es muy cara ya son más de 70 personas que aprenden de la pasión de Antonio bueno a mí desde siempre me ha gustado mucho el arte pero en la cerámica encontré que podía esculpir pintar y utilizar esas piezas ya sea como para teteras o piezas utilitarias mi tema favorito es el arte precolombino y y es súper impresionante ver cómo uno sigue haciendo las mismas cosas que hacían en los antepasados desde hace muchísimos años y hacerlo ahora en modo de uno aunque comenzó con un taller ahora esta casa es una galería que alberga historia del país estas son las siririas las siririas son mujeres de la mitología de talamanca son las ellas tienen están relacionadas con la fertilidad de la tierra de su sangre brotaron las semillas un oficio de tradiciones chorotegas de costa rica que en media capital revive gracias al proyecto de este alfarero josefino bueno de ahí nosotros vamos a seguir entonces aquí aprendiendo un poco más de este lindo proyecto y ya saben si se quedaron sin vajillas sin vasos o algo así en la casa ahí nos llaman que nosotros con mucho gusto aunque sean torcidos pero se los llevamos a su casa así que nos vemos en la próxima entonces sigo aquí Antonio si vos dale está un poco chueco abajo yo honestamente prefiero las piezas elaboradas por Antonio o por cualquier persona de su equipo a Felipe lo queremos mucho pero definitivamente como que no todo iba muy bien todo iba muy bien hasta que Antonio le dijo que tenía que hacer presión le hizo presión y figuró toda la bendita taza o la jarrita entonces no 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 y todo lindo Antonio le dice yo lo veo un poco chueco abajo yo lo veo un poco chueco arriba y a los lados y a los lados pero bueno lo importante es que lo está intentando ya vieron que no es fácil de pronto uno lo ve como muy relajante ver cómo ellos van modelando la peña la peña que fue como nos enseñaron pero no es un trabajo que requiere mucho trabajo eso sí el acabado final es impresionante y que he dicho que además pues se basa en la inspiración de nuestros indígenas de la zona chorotega así que todavía más valioso el trabajo que está haciendo Antonio que se hagan esos trabajos en pleno 2022 habla maravillosamente bien de todos estos artistas y de la labor que están haciendo para que estas tradiciones no mueran pero bueno amigos vamos a hacer una pausa comercial si a ustedes les parece tenemos más para todos ustedes así que ya ya casi estamos de vuelta con más historias queremos llevarlos a que conozcan una pareja muy natural si así casualmente muy natural que ellos decidieron convertir su casa en un santuario si un santuario para proteger la fauna que les rodea sembrando árboles frutales que le permitan darle un hogar a muchos animales y también bueno algunas aves y otras especies que se acercan alrededor vamos a conocer esta historia cuando regresamos estamos de vuelta que he dicho que nos acompañan y yo sé que a muchos de ustedes les gustan las cosas naturales por eso queremos presentarles la historia de una pareja natural la encontramos allá en San Marcos de Terrasú vean es una pareja que ama y que protege muchísimo la fauna y entonces ¿qué hicieron? bueno decidieron sembrar unos árboles frutales que son casa para muchísimas especies qué bonito por eso quisimos visitarlos que nos cuenten su experiencia y cómo han transformado como ellos bien dicen su casa en un santuario para los animales esta casa en San Marcos de Terrasú es distinta a las demás el verde predomina y resalta en este hogar bueno la casa tiene 50 años adquirir no solo la casa sino el lote donde hemos desarrollado pues un proyecto del área de siembra de frutales claro que a veces la doña me regaña porque tal vez no los hago como ella quiere pero yo me acostumbro me acomodo no hay problema en cada esquina de este hogar hay una planta en su patio don Jorge tiene una serie de árboles frutales para poder atraer a diferentes tipos de animales mientras que en la parte de la antena doña Nuria tiene una serie de flores para poder ayudar a la polinización bueno a mí toda la día me ha gustado tener de todo sembrado así estaba digamos con algo de vegetación entonces lejos de eliminarla más bien hemos ido conservando también en el lote hay 30 variedades diferentes de árboles frutales hay muchos pajaritos y ardillas por ejemplo llegan bastantes también armadillos zorrillos en fin entonces eso me llamó la atención entonces a los lados se construyó al frente de la carretera entonces como ve aquí yo le he ido conservando todo lo más vegetativo posible para que sea como un atractivo para los animales que me hace mantenerme activo ese es el secreto mantenerse activo sudar un poquito no me gusta mucho así el gimnasio y eso porque aquí tengo suficiente en que retenerme bueno cuando la gente me dice eso de por un accidente o algo yo les digo que no porque es todo esto que ustedes ven aquí ha sido mi vida ambos tienen 70 años aman la naturaleza y su mayor deseo es seguir sumando árboles a su tesoro natural siempre veo la vida como un reto que es complicada que es difícil pero que se puede que puede ir avanzando no importa a qué paso pero siempre llevar pasos seguros hacia adelante y cualquier meta se logra aunque dure 10 15 o 20 años esto es una cosa que me gusta no solo compartirla con mi familia sino con personas porque aquí vienen muchas personas y se van admirados de ver tanta cosa y saber que no cuesta tanto y eso no precisa un pedazo muy grande para tener todo lo que uno puede tener ay qué bonito vea yo aquí los estaba envidiando porque bueno lucis es algo que a mí me gustan las plantas verdad entonces de verdad que comparto lo que ustedes dicen no se necesita tener así como que una hectárea terreno para poder sembrar algo y para poder tener ese contacto con lo que transmiten las plantas en general verdad yo les voy a contar una anécdota así rápidamente en una de las ocasiones en que a mi esposo lo estaban operando yo no podía estar en el hospital y yo necesitaba como como canalizar toda esa energía y eso lo que me puse fue a plantar y yo decía mira qué interesante porque de alguna forma sentía que era como una conexión como con la vida verdad el poder tener este las manos en la tierra sentir además las raíces así que bueno no me cabe duda que con todo y regañado Jorge vale mucho la pena el trabajo que ustedes están haciendo como dice nuestro compañero están haciendo las cosas bien sí hermosísimo la verdad los felicitamos y eso que decías es cierto de hecho muchos psicólogos mandan a las personas a practicar jardinería como una válvula de escape entonces pongámoslo en práctica bueno a mí no a mí me estresa más bien pero bueno esa es otra historia que después les contaré es momento de ir a hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido esta noche que por cierto ha sido muchísimo así que aquí está lo que aprendimos con don Bernie sin duda la enseñanza es dulce pero debe ser bien aprendida primero el trabajo cortador nato encontró en el cañal la alegría de elaborar con fuerza y motivación y ya dentro del trapiche nos motiva a mantener vivas las tradiciones la tapa de dulce las tortillas palmeadas y el comar a la leña dieta e instrumentos de nuestras abuelas y abuelos que hoy podemos disfrutar y aprender de ellos gracias a don Bernie un personaje particular y muy muy costarricense uy es que además el programa de hoy ha estado delicioso que montón de cosas ricas hemos podido descubrir saborear aunque sea así a través de la distancia pero sabe con quién también nosotros disfrutamos de la noche nos llena así como de algunos placeres pero esos que nos hacen más bien como suspirar aprender Ana Coralia Fernández así es que la estábamos esperando desde que empezó el programa imagínese así es así que vamos a disfrutar de Ana Coralia Fernández y de El Cuentazo y este cuento es de tradición oral popular se llama como me equivoco porque había una muchacha con unos niveles de exigencia terribles ay sí amigos y amigas es que a veces somos nosotros nuestros peores jueces a veces somos nosotros los que más nos castigamos con comentarios horribles y con críticas espantosas hacia lo que hacemos y aquella muchacha se pasaba diciéndole a la mamá ay mami me equivoqué en esto ay mami me equivoqué en el examen ay ma me equivoqué en esta decisión yo sí que me equivoco yo sí que me equivoco parezco tonta y hasta que la mamá entraba en una gran angustia de ver cómo se trataba a sí misma aquella criatura hasta que un día la llamó la llamó a cuentas y le dijo mi hijita venga para acá vea yo le quiero decir una cosa en esta vida uno puede equivocarse mil veces y rectificar el problema es cuando usted se equivoca y no se da cuenta de que se equivoca pero lo importante no es equivocarse o no es más bien nunca rendirse inténtelo siga el camino y no deje que las piedras que hay en él impidan que usted avance gran lección gran lección porque no estamos exentos de errores en la vida pero creo que la mayor censura tendría que venir de si nos rendimos o no así que me cuentan me cuentan si ustedes son de los que se equivocan o si son de los que se rinden que es cierto yo diría que la mayoría de las veces somos nosotros nuestros mayores verdugos de verdad que tenemos que tratarnos con muchísimo amor tenemos que creernos siempre merecedores de lo mejor y hay que chinearnos aunque parezca que nos movamos algo ahí medio extraño pero hay que decir no voy a hacer lo mejor y soy muy bueno en lo que hago y verdad tirarnos por las a nosotros mismos y no no darnos duro yo creo que hay que practicar la generosidad con nosotros mismos primero porque si nosotros no somos capaces de ser capaces de ser generosos con nosotros de como dice Lucy verdad de vamos todo va a estar bien verdad ese abrazo que nos podemos dar nosotros mismos no vamos a ser capaces de dárselo a los demás y a partir de ahí donde uno dice ay pero que persona que trata tan mal a la gente bueno yo nada más digo como se tratará a sí misma exactamente así que bueno de verdad chine ese ese abrazo que necesitamos a veces no tenemos alguien más que nos lo dé déselo a usted mismo todo va a salir bien hoy no salieron las cosas como como te hubiera gustado pero mañana lo intentas de nuevo y vas a ver que si todo sale mejor así que a tratarnos con amor todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos queremos enviarle un saludo a don Leo que nos está viendo ahí es de Santa Bárbara de Heredia con toda la familia así que un abrazo para don Leo dice que disfrutó todo lo que vimos el viernes con lo de la piñata con los detalles él los disfrutó yo todavía tengo confites ahí en la casa sí 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 se fueron bastantes y no se hacía así le terminaban de salir los confites dentro del vestuario aquí sí 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 cayeron por todo lado busquen el tiktok si usted no lo vio métase y vean el tiktok en informe 11 para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que comimos que rico que me reí ese día por el amor a Dios que rico gracias a Dios como nos reímos pero bueno amigos ya nos despedimos gracias a ustedes por habernos acompañado por decidir iniciar su semana con nosotros y mañana Dios mediante estaremos por acá a partir de las 9 para que no nos fallen así será men aquí les esperamos muchísimas gracias y ahora sí está Alonso Miranda con toda la información del día Alonso con mucho frío me imagino porque hoy de verdad que el día estuvo con temperaturas muy bajas así es que tal como están que gusto saludarlas como han estado hola hola Alonso muy bien y usted que tal muy bien yo también disfrutando de los confites que me quedaron de la piñata estoy viendo por ahí le vi un escondido todavía no creo que no que bueno Alonso bueno muchísimas gracias y que la pasen muy bien gracias igualmente buenas noches